Música Buenas noches ¿Cómo vamos? ¿Sí? Antes le hice la broma a los compañeros de sonido de que aquí teníamos una actuación pendiente hoy No nos cogieron el chiste Es malo, coño, pero se me ocurrió y lo quería compartir con ustedes Y esta actuación pendiente nos hace muy felices porque estamos En lugar de esta isla nuestra de Gran Canaria que más quiere esta tradición del punto cubano como ha venido mostrando por tanto tiempo y como sigue demostrando en las voces de sus jóvenes verseadores que hoy sin duda serán los protagonistas y nos hace mucha ilusión que lo sean Punto y seguido se llama esto porque queremos que sea eso Un punto y seguido para seguir adelante Y tenemos la suerte de poder contar con gente maravillosa que no solo vuelca su talento en el punto cubano sino en otros muchos géneros Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a empezar con una isita porque nos lo pide el cuerpo ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Y ustedes nos van a acompañar con su emoción ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vuelve el verso y la alegría Tan dulce como la miel Y eso es por ti Vuelve el verso y la alegría Y tu patrón San Miguel Eso es por ti Que esta noche no alumbra Ayúdenos La farola del mar Que esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Que esta noche no alumbra La farola del mar Hay un dolor en mi tierra Que me partendo el alma Hay un dolor en mi tierra Que me partendo el alma Tengo el cuerpo en parte aquí yo Y el corazón en la palma Tengo el cuerpo en parte aquí yo Y el corazón en la palma Y el corazón en la palma Me lo pide a mí Me lo pide a mí El surro me lo pido Yo lo pido a mí Maravillosas voces Que tenemos la suerte De escuchar hoy en Balsequillo Desde la atalaya de Santa Revista José María Dávila Verseador y cantador Y hoy como guitarrista Y además excelente cantadora Desde Carrizal El fuerte aplauso para Luzmila Valerón Con una auténtica tienda De música rodante Todo tipo de instrumentos A su alcance ¿Se fijaron? Ahora tocó el acordeón Pero tiene un piano Tiene un tres Lo que le ponga Desde las tierras de terror Ner Suárez Y como digo Hoy los más pequeños Queremos que sean los protagonistas Los que están sembrando de futuro Los que están llenando de futuro El verso improvisado La tradición verseadora El punto cubano Nos van a permitir Con todo el respeto Y el cariño del mundo Que dediquemos esta actuación de hoy A nuestro querido verseador Espedito Suárez Que el pasado mes de diciembre Se nos fue a cantar a las estrellas Y está aquí también con nosotros hoy José María Vamos a ir convidando verseadores Están trabajando con José María Aquí en Balsequillo Y hoy nos va a presentar Pues el fruto de ese trabajo Maravilloso Que forma parte Del trabajo que Ocho Sílabas desarrolla En distintos espacios Aquí en Balsequillo Le corresponde a Compañero José María Dávila En el resto de la isla Y en el resto de las Islas Canarias Está el compañero Espedito Suárez Aquí presente Con una maravillosa labor También desarrollada Que agradecemos Y aplaudimos también Por supuesto que sí Y José María Y José María Nos va a presentar La primera muestra De ese trabajo Bueno pues muy buenas noches Valsequillo Como siempre un placer Volver a esta tierra Que tanto quiero Y que tanto me ha dado En el conocimiento Del punto cubano Y vamos a empezar Con punto cubano Con lo que A este pueblo la apasiona Con lo que la apasiona Espedito Suárez Que seguro que nos estará viendo Por ahí arriba Desde algún balconcito De su cielo particular Y vamos a convidar ya Al escenario A compañeros perseadores Pequeños de tamaño Pero enormes En corazón y voluntad Alba Guerra Desde Las Vegas De Balsequillo Y para que todo quede en casa Su primo Paco Guedes También estará con nosotros Desde Las Vegas De Balsequillo Cantando Punto Cubano ¡Gracias! Ya yo no soy el menor De los Sánchez Que improvisa Ya yo no soy el menor De los Sánchez Que improvisa Porque ya mi prima pisa Por los pasos del folclor Como ya yo soy verseador Le brindo mano y abrigo Para cederle el testigo Del verso y la poesía Como mismo paso un día Con mis primos y conmigo Aunque yo sea la pequeña Pago muy alto mi vuelo Aunque yo sea la pequeña Pago muy alto mi vuelo Y la herencia del abuelo En mi voz es donde sueña Mi palabra oíste dueña Del ancho de esta tarima Y mírame que en la cima Del verso ya me sentaron Y fue donde me apodaron La princesa de la rima Aunque tú seas la princesa Aquí sigo siendo el rey Aunque tú seas la princesa Aquí sigo siendo el rey Y no podrás con la ley Que pongo sobre la mesa No me coges por sorpresa Nadie me podrá callar Pero si voy a parar Pero si voy a parar Porque creo que esta porfía Los dos nos llevaría Un conflicto familiar Si vamos a terminar Porque el final se pregona Si vamos a terminar Porque el final se pregona Compartamos la corona Del arte de improvisar Antes de irme a mi hogar Donde me abriga la calma Me voy a sacar del alma La bondad y mis dos manos Y abrazar a los hermanos De nuestra isla de la palma Gracias a todos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias a Paco y a Alba por ilusionarnos y emocionarnos de esa manera. ¡Maravilloso! Antes no hice el chiste que llevo haciendo estos últimos meses, y es que soy yo. Hoy he tenido que dejar a mucha gente con la duda, porque pensaba que no era yo. Y dice, ¿tú eres Geray? Y dice, nada. Entonces, claro, con aquello del lunes que viene empiezo, hay gente que ya va un paso más allá y me dice, ¿qué lunes empezaste, Geray? Ya se cogen esa confianza, ese cariño que a mí me gusta que pase. Entonces dije, voy a tener que hacer una décima para arreglar esto. Y dice, yo era el que siempre decía que los lunes empezaba, pero el que siempre dejaba la dieta para otro día. Mientras comía y comía, engordaba sin cesar y me llegaba a tragar hasta mis propios engaños, mirando pasar los años, viendo los lunes pasar. Me pusieron un balón que inflaron en mi barriga, pero dejen que les diga que no fue la solución. Aunque con buena intención fui cumpliendo lo prescrito, con un esfuerzo infinito fui bajando gota a gota, justo hasta que la pelota le fue entrando el apetito. Pero no me funcionó. Pese al esfuerzo que hacía, pues la pelota tenía mucha más hambre que yo. Y de repente llegó la operación de importancia. Y un médico con prestancia hizo también su quehacer que ahora puedo mantener los dos metros de distancia. Ahora cumplo el protocolo y después de adelgazar ya me volví a empadronar en un municipio solo. Aunque es más pequeño el bolo y el estómago al que engaño, créanme, no les engaño. Por su aplauso y su emoción, logro que mi corazón siga del mismo tamaño. Muchas gracias. José María, más verseadores que tenemos por aquí. No me diga que no es ilusionante escuchar estas pequeñas voces, ¿verdad que sí? Tienen que estar orgullosos al sequillo, como debe estar Gran Canaria, de ese futuro que le debemos a los verseadores, que dejaron este tesoro para nosotros. Pues sí, Geray, más verseadores. Estaba tranquilizando a Alba que está dando brincos ahí atrás de lo que acaba de hacer aquí, igual que los estoy dando yo. Y ahora vamos a convidar al escenario a más verseadores. Que es una cosa muy importante que las mujeres están mandando en el campo del verso improvisado. Tenemos desde el barrio de San Roque a Gisela Reina. A ver si está por aquí, yo creo que sí. Vamos Gisela. Y desde la cuna más grande que tiene este pueblo de Valsequillo, del barrio de La Pega, Adriana Santana, que también viene a ser una dupla femenina del Punto Cubano. Aplausos para Gisela y para Adriana. Aplausos para Gisela. Aplausos para Gisela. Aplausos para Gisela. Por ella voy a cantar porque en mi voz se revela la poesía que pincela. Con la palabra encendida, el esfuerzo de la vida en diez líneas de espinera. Hoy con mi voz de mujer le regalo a Valsequillo. Besos repletos de brillo, como ustedes pueden ver. Hoy se podrán sorprender al ver nuestra nueva era. Porque somos la bandera, con una voz femenina que igual a la masculina, en tierra Valsequillera. Estamos con San Miguel, somos siete versadoras. La luz de esta sienta aurora, al ver soledad nivel. Somos hija de un vergel que casi estaba perdido, pero ven que ha florecido en la femenina mano, para que el mundo cubano nunca pierda su latido. Es que en esta tradición, casi nadie se esperaba que si una mujer cantaba, fuera el centro de atención. Pero hoy traje la emoción a cantar a la tarima, y desde aquí de la cima, compartimos escenario porque en el suelo canario somos damas de la rima. Nos vamos a despedir Adriana y también Gisela, nos vamos a despedir Adriana y también Gisela, con la décima, con la décima espinela que nos deja de fluir. Esto nos hace sentir orgullosas al cantar, porque no se va a olvidar. El viejo punto cubano que un día nos tendió la mano y no nos piensa soltar. Emocionante, sin duda. Y como bien decía José María, la presencia de cada vez más voces femeninas cantando punto cubano. En muchos lugares, el punto cubano se cantó en lugares, valga la redundancia, que estaban vetados para la mujer, absurdamente, con todo tipo de circunstancias alrededor que impedían que ellas estuvieran en esos espacios y tuvieran importancia en esos espacios. Sucede, sin embargo, que han sido transmisoras constantes de la tradición. Bueno, yo estos días que tenemos todos tan presentes a nuestra querida Isla de la Palma, he recordado una anécdota maravillosa que nos pasó hace muy poco tiempo, un par de añitos. Estuvimos en la fiesta de Lodero, en la Villa de Mazo, la fiesta del borrachito fogatero. Y fue una ocasión maravillosa en la que coincidimos con una de las grandes y míticas verseadoras palmeras, Doña Nieves Clemente, Nieves la Garrafona, así conocida habitualmente. Una de las pocas mujeres que se mantuvo durante tanto tiempo en los escenarios, en muchas ocasiones el festival más importante de Canarias, el de Tijarafe, tenía una grandísima cantidad de verseadores y una única mujer que era ella. Y fue muy emocionante llegar a Lodero, llegar a Mazo, a cantar con tres niñas verseadoras de aquí de Balsequillo, Gisela, Adriana y María, y presentárselas a Nieves y decirle, Nieves, estas niñas cantan punto cubano como tú y están en el camino que tú abriste. Y ella, pues, que después de eso nos dejó, unos meses después, hace unos meses que nos dejó, dijo algo así como, entonces ya me puedo morir tranquila. Y realmente aquello fue muy emocionante porque sentimos que el camino que abrieron mujeres como Nieves tiene otras huellas nuevas que están haciéndolo más ancho. Así que gracias a ellas que se fueron al cielo, pero pudieron verlo en este caso. Vamos a hacer unas tonadas, estamos durante este tiempo cantando en muchas ocasiones estas tonadas. Forman parte, además de una campaña que hemos podido hacer con la Viceconsejería de Igualdad del Gobierno de Canarias, que precisamente tiene que ver con esa incorporación de la mujer a este género y con la posibilidad de que el folclore, de que la tradición contenga letras actuales, letras que cuenten las cosas que nos pasan, letras que cuenten todo lo que nos duele, lo que nos emociona, lo que nos hace vivir. Y estas décimas hablan sobre ese papel de la mujer en este mundo, de la tradición verseadora y voy a tener la suerte de cantar las dos voces con Luzmila Valerón en la tonada monona mía del jilguero de Cienfuegos, el gran jilguero de Inocente Isnaga, que cuando yo siempre cuento la broma de que cuando era niño mi padre me ponía en el coche y eso para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y yo era de Artenara, no se olviden, o sea tenía kilómetros para oír eso por ahí para arriba y por ahí para abajo. Entonces me enamoré para siempre estas tonadas y las comparto con ustedes en la voz de Luzmila Valerón y la mía y estoy seguro que les va a gustar. El coro dice algo así, por si quieren cantarlo con nosotros, como Suma el tiempo que vives tus tradiciones, que las viejas raíces den nuevas flores. Yo creo que humildemente es lo que está pasando aquí hoy. Vamos allá con esa tonada monona mía. Canta tus versos, mujer, con pasión y con orgullo que sí, que si no en el sitio tuyo Otro va a quererlo hacer ahí. La dueña siempre has de ser de tus propias travesías, pues si en tus pasos confías no permitirás que un hombre quiera, quiera contar en tu nombre tus tristezas y alegrías. Suma el tiempo que vives monona mía tus tradiciones, que las viejas raíces monona mía de nuevas flores. Todas estas tradiciones que amamos y compartimos casi, casi siempre las oímos. Pero nuevas situaciones van trayendo las auroras, se aproximan nuevas horas, más justas y necesarias puestas, pues tenemos en Canarias. Cada vez más verseadoras bien. Suma el tiempo que vives monona mía tus tradiciones, suma el tiempo que vives monona mía tus tradiciones, que las viejas raíces monona mía de nuevas flores, que las viejas raíces monona mía de nuevas flores. Suma el tiempo que vives monona mía tus tradiciones, porque las viejas raíces monona mía tus tradiciones, que las viejas raíces monona mía tus tradiciones, que las viejas raíces monona mía tus frotas. púi einem Número y sus tradiciones... ¿Cuánto le gusta el punto cubano basequillo? Eso nos hace muy felices. Y estoy contento especialmente porque es algo que he dicho en alguna ocasión, pero lo quiero repetir. Me encanta ver a gente aquí de todas las edades. ¿Saben por qué? Porque cuando yo empecé a cantar el punto cubano, alguno me lo habrá escuchado decir, solamente me llevaban a fiestas a la tercera edad. El concejal le llamaba y decía, ¿eso le gusta a los viejos? Así, como sin anestesia ni nada. Y claro, yo decía, sí, le gustan a los viejos, pero le tienen que gustar a los nuevos también. Digo, si solo me lleva a los viejos, cuando no haya viejos, ¿qué hago yo? No yo, la tradición. Y se demuestra que puede haber viejos, puede haber jóvenes, puede haber gente de todas las edades. Por cierto, la broma es que en esa época fue cuando yo cogí kilos, porque las encuentro eso a la tercera edad, sobre todo cuando hay años de lesiones, suelen jartar a esa gente. Y yo cogía por los lados también, ¿no? Y me acuerdo que era una semana de chocolate con churro, otra semana de churro con chocolate. Y chocolate con churro, y churro con chocolate. Y venga, y venga, y venga. Y claro, fui cogiendo yo, me puse, que fue cuando tuve que empadronarme en dos pueblos. Sí, sí, sí. Era cuando tenía una sombra, como que, vamos, tenía más sombra que cuerpo. Pero era eso. Y entonces, ahora, ver aquí a gente de todas las edades, disfrutando de esto que les pertenece, no egoístamente de lo que nosotros hacemos, que por supuesto tenemos también nuestro corazón y nos hace muy felices, sino de una tradición que les pertenece a ustedes, nos pertenece como pueblo, y nos ayuda a decirnos como pueblo, para nosotros una satisfacción inmensa. Así que gracias por hacernos tan felices, de verdad. Gracias. Volvemos con José María Dávila. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? José María, adelante. Pues sí, es verdad. Y esta tradición que nos hace, sino darnos más motivos para seguir trabajando y seguir luchando por lo que queremos y por cosas en las que creemos. Voy a llamar, a convidar a este escenario a miembros de una familia, de la familia Sánchez, tradicionalmente versador y ranchera de este municipio, también voces femeninas. No crean que no trajimos versadores, que vinieron versadores. Sí vinieron versadores, pero ellos salen. Voy a convidar ya a María Belén Sánchez, Gisela Guedes, compañeras que llevan ya ustedes tiempo viéndolas cantar, pero el año pasado ya se sumó otro integrante de esta familia, que es Davinia Ramírez. Para que le damos un fuerte aplauso porque está dando los primeros pasos, del cual nos alegramos muchísimo que estén en los escenarios con nosotros. Gracias. 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 La escuché de mi ancestro y gracias a esos maestros entre poesías crecí. Mi padre cuando nací entre coplas me mecías, con el rancho me dormía, mientras mis ojos cerraba de pequeña ya soñaba en cantar la poesía. Hace un año a San Miguel le hice mi primera rima, y hoy he vuelto con mis primas, cantando otra vez por él. aquel día provee la miel de esta tradición que abraza a mi familia y que pasa como una cosecha buena a mi abuelo se le llena de verseadores la casa. Davinia que es la mayor de los nietos ya se piña Davinia que es la mayor de los nietos ya se piña y aunque no canto de niña también ama a este folclor. Este tridente de amor con la palabra completa es que al llegar este día no falte la poesía ni el verso de algún poeta. y abuela otro ser divino sin textura de poetisa improvisa una sonrisa y no alumbra el camino. A mi otra abuela imagino orgullosa me está oyendo y esta noche me está viendo sentada desde su altar nunca me escucho cantar pero la escucho aplaudiendo María te aplaude una estrella porque escucharte María es saber que la poesía crece joven dulce y bella yo también sigo tu huella tu pulso y tu palpita y juntas vamos a estar uniendo hoy nuestras manos cantando junto cubano por herencia familiar esta herencia nos llegó a los nietos por abuelo esta herencia nos llegó a los nietos por abuelo cuando nos dio el caramelo de su voz cuando cantó el viejo nos impregnó con orgullo nos decía Paco Gisela María Alba, la viña y Fran síganme y cultivarán la palabra y la poesía ya voy a acabar ya voy a acabar Gisela la viña canta otro to ya voy a acabar Gisela la viña canta otro to con el lápiz de la voz y el papel de la espinera María nos vamos buena con el canto de Mavrillo que se ha elevado el castillo de la rima sin demora entre pose perseadora que ha parido al sequío que se ha elevado Mi madre, fuertes emociones. ¿O no? ¿Sí o no? ¿De verdad? Por ahí hay uno que está más convencido que los demás. Emocionante lo que está pasando aquí. Paquito y a Antoñita les está creciendo el corazón una cuarta hoy, por lo menos a cada uno. Y es normal que así sea. Muchas gracias por ese ejemplo, Paquito, Antoñita, toda la familia maravillosa, Sánchez, Férez. Gracias, de verdad. Gracias. ¿Les cuento un cuento o no? ¿Están deseando qué les gusta a ustedes? ¿Les gustan estas cosas? Pero les gustan las cosas estas de... Y hay un cuento que lo he contado muchas veces, pero es que no es raro el día que vaya a una actuación y alguien me dice, ¿lo vas a contar? Digo, pero otra vez, otra vez, otra vez. Es un cuento verídico y como decía uno de mis pueblos, y además es verdad. Y sucedió cuando una pareja, antes de casarse, tuvo un encuentro furtivo a la sombra de una higuera. Y los que somos del campo sabemos que donde sabe un higo es en la higuera. ¿O no? Y si la higuera es de otro, más sabe el higo. Porque a ver quién no se ha comido un higo que no sea suyo en una higuera que tampoco es suya. ¿O no? Con lo pegajosa que es la leche de higuera, está uno allí bien tranquilo. He dicho la verdad, he dicho la verdad. Entonces, usted imagínese la escena. Una pareja que antes de casarse se encuentra en la sombra de una higuera y uno que oye el escándalo, porque había ruido por lo visto, y se sube al tronco de la higuera y contempla la escena. Eso en prosa. Ahora viene el verso. Está metiendo la neblina aquí. Dice, ¿eh? Me contaron el suceso de un hombre y de una mujer que se fueron a esconder para empezar por un beso. Y buscaron para eso un lugar donde no hubiera nadie que lo sorprendiera en eso que no se nombra. Y se echaron a la sombra de una gigantesca higuera. Allí el sol no estaba dando y era muy cómodo, creo, pues cuando empezó el meneo se fueron entusiasmando. Todo lo estaba escuchando un tipo en aquel recodo que enseguida buscó el modo de ir subiendo por la higuera y trepó como una fiera para enterarse de todo. La cosa fue prolongada y el de arriba de la higuera vio la película entera sin tener que pagar nada. Ella acabó tan cansada después de aquel arrebato que tras el primer recato le dijo, chico, estás loco, mejor descansas un poco, después echas otro rato. Después de hecho el repaso, aquellas carnes desnudas le fueron entrando dudas por el posible embarazo él le dijo a ella, ese caso el de arriba es quien lo ve, tendremos que tener fe. Pero al cielo señaló y el de arriba contestó, yo, de esas cosas no sé. Si es historia esa. Pero mire, de verdad, que no hay historia mejor. O sea, eso que dicen de que la realidad supera la ficción. Si uno se hubiera inventado esta historia, después te encuentran la verdad y siempre la verdad supera la ficción, siempre. ¿No? Y son cuentos de cosas del campo que son maravillosas. Esa de la higuera u otro que le pasó a un vecino, que este no tengo ocho en décima, pero fue muy gracioso todavía. Y es lo poco que se tarda en perder la fe. Es un cuento sobre lo poco que se tarda en perder la fe. Este hombre ordeñaba a las vacas cantando canciones de misa. De las de antes. A ver si le suena a la gente mayor, a los que iban a los tenderetes, aquellos de los churros conmigo. Empezaba, ordeñaba, empezaba. Oh, buen Jesús, yo creo firme. Y la leche cae, ch, 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 que por mi bien, ch, ch, estás en el altar. Y la vaca hace así con la pata, le vira el balde, amigo. Y lo que dijo no lo puedo decir, pero perdió la fe sobre la marcha. ¿Se lo imaginan, no? ¿Es o no? ¿Sabe a quién le pasa eso mucho? Y aprovecho para mandar un saludo cariñoso, que sé que también lo están pasando mal, por otras circunstancias menos dolorosas, pero porque también llevan tiempo sin practicar su deporte, los luchadores. Que hay algunos que entran haciendo cruces y salen diciendo otras cosas distintas. Pues es lo mismo, pero con el balde y la leche. ¿O no? ¿Le gustó la historia? Pues la próxima vez la traigo en verso. Muchas gracias. Vamos, María. Bueno. Geray, se me perdió tu contrincante, así que me voy a adelantar. Voy a cantar yo ahora, pero me hace falta un compañero, obviamente. ¿Te lo busco yo? No, es que no lo veo ahí. Vamos a esperar un pico. Sí encontré el mío. Voy a llamar al escenario a Pablito. Pablo el Guajara. Vamos allá. Pablo, nos adelantamos, pero esto es así. Aquí se improvisa todo. Ni el micro lo trajiste, Pablo. Con este procura llevarte bien, que te tiene un bar. Y nos conviene, ¿verdad? No perder las relaciones, digo. Oye, el año está flaco, ahora ya le importa engordar. Y yo intentando bajar. Sí, ¿ahora cuándo me están invitando a comer? Esta gente. Antes no me invitaban nunca. Estoy aprovechando las camisas que dejó. Antes no me invitaban. Ahora me dicen, un día que vengas a comer, hombre. Ahora, claro. Ahora es algo barato, coño. En aquella época que me invitaban, la gente me decía que no me podía pagar la actuación, sino la comida. Y después me veían llegar y me preguntaban cuánto costaba la actuación. ¿Quién empieza? Pablo, ¿empiezas tú? Claro. Pues para adelante. Vamos, vamos, dos pa' antes. Buenas noches, lo primero para mi pueblo querido. Buenas noches, lo primero para mi pueblo querido. Un pueblo que siempre ha sido muy verseador y ranchero. Hoy me retalta el talayero para que con él cantara. Y como doy bien la cara siempre que vengo a cantar con él me voy a apostar una cena en el Guajara. Ya te tropezó la vida Ya se te ahogó la fiesta Ya te tropezó la vida Ya se te ahogó la fiesta Ya perdiste esta apuesta Ya perdiste esta apuesta Ya me gané la comida Tu palabra atrevida te compromete poeta Porque ya toqué la meta Esta que yo ahora abordo Como le dices a un gordo que se salte una dieta Querido José María Te va a ganar el chiquillo Porque todo va al chiquillo Porque todo va al chiquillo Hoy está de parte mía José tú en esta porfía Cuéntate gracias por paré Y tus pesados cantares Se me quedan en la suela del zapato y la espinela Es pesar de mis pesares No te adelantes soldado Que aquí está tu capitán No te adelantes soldado Que aquí está tu capitán Tus versos vienen y van Y a mí nunca me asustaron A poetas ilustrados Yo los trate un día de ingrato Y les rompí los contratos No me dijeron ni bu Y a poetas como tú Los pongo entre mis zapatos Mejor me voy a frenar Porque si no está porfía Porque si no está porfía Mejor me voy a frenar Porque si no está porfía Se vuelve una tumba fría Yo te cierro tu cantar Mejor me voy a callar Porque ya gané la vuelta Pero tengo otra propuesta Y es que en este mano a mano Lo mejor que el punto cubano Sea quien gane esta fiesta Si tú ganas Si tú ganas también gano Y aquí ganamos los dos Si tú ganas también gano Y aquí ganamos los dos El aplauso a otra voz Que canta punto cubano Aunque sea más veterano Mi derrota se declara Porque aunque el verso me ampara Me caí de verseador Y aquí el triunfador Es el niño del Guajara Gracias siempre Pablo Gracias ¿Está pasándolo bien seguro? Perdónenme Me iba a estornudar Me cogió ahí De repente Yo también quiero cantar Con alguno de los balsequilleros Porque esto se está poniendo bonito ¿No? Me parece que me queda uno por ahí Que no está No está muy lejos Que le va a tocar Venir aquí ahora Y echar aquí un Ratito punto cubano conmigo Don Francisco Sánchez Por favor acérquese por aquí Que vamos a cantar Un ratito A ver lo que pasa Vamos Un aplauso para Francisco Buenas noches Están mirando una cara Como si me fuera Hasta la cosa Están poniendo tensa aquí ¿Cómo? Que tiene que ir a casa mañana Sí, sí, sí Yo pensé Va a dejarlo más tarde Va a ponerlo más nervioso Pero va a cantar Que cante ya Hay que respetar Esa tradición ¿Verdad? Él sabía que ¿Cómo, cómo? En lo castañero te ve Dice Seguramente ¿Sí? Vamos a ver Vamos a ver ¿Junto cubano entonces? Vamos a ver que sale Empieza tú, Frank Venga Buenas noches Quiero dar a San Miguel A San Miguel y a su gente Buenas noches Quiero dar A San Miguel y a su gente Con este canto ferviente Que me han venido a escuchar Hoy he venido a cantar El arte de nuestro ancestro Por eso aquí lo demuestro Con mi dulce voz de miel Mostrándole a San Miguel Quien es el mejor maestro Viene por esos linderos Para ver si me doblega Viene por esos linderos Para ver si me doblega A ver con qué cara llega Mañana los castalleros Me recuerda a mis primeros Pasos como verseador Que caía en un error Constantemente caía Y era porque me creía Saber más que el profesor Como la chispa encendí Yo no me voy a callar Como la chispa encendí Yo no me voy a callar Pues te voy a contestar Lo que dijiste de mí Tú que has venido yo aquí Como el que lo sabe hacer Pero debes de saber Pero debes de saber Tu poeta de Artenara Que esta noche no te ampara Ni el santo ni Lucifer Pero yo siempre que hablo A través de la espinela Pero yo siempre que hablo A través de la espinela Suelo ponerle una vela A Dios y otra vela Al diablo Y si una batalla en tablo Es recordando a tu pie Que debes tener más fe Porque aunque tienes carisma Hoy tropiezas en la misma Piedra donde tropecé Vete buscando otro oficio Con tu nueva anatomía Vete buscando otro oficio Con tu nueva anatomía Porque ya en la poesía Tú no tienes beneficio Para ti esto es como un vicio Y lo debes de saber Pues como yo lo sé hacer Mi verso te compromete Mejor vete de jinete A la carrera a correr Qué bueno que se concrete Este cambio en el proceso Qué bueno que se concrete Este cambio en el proceso Yo antes era un contrapeso Y ahora puedo ser jinete Pero Ya que así Más ya que me compromete El mayor de los colegas Voy a venir por entrega Más rápido que despacio Para ir a abrir un gimnasio En el barrio de Las Vegas Ya no tenemos que ir El tiempo se te acabó Ya no tenemos que ir Ya el tiempo se te acabó Porque ya se demostró Quien ganando va a salir Y esto que quise decir Fue una broma compañero Pues gritemos con esmero Aquí en mi natal plantel Viva el santo San Miguel Viva el santo San Miguel Y el pueblo Barceguillero Los dos nos llevamos bien Demostrarse se ha podido Los dos nos llevamos bien Y demostrarse se ha podido Pues no es Sánchez mi apellido Pero soy Sánchez también Debes aplaudir a quien Sembrara en ti la espinela Abrázalos con cautela Dile sin ningún complejo Que soy el nieto más viejo De tu abuelo y de tu abuela Francisco Sánchez Maravilloso, fantástico José María Dávila Acércate por aquí Lo llamé con energía Para que viniera Ya está por aquí Mañana los castañeros ¿A qué hora amigo? A las seis de la mañana Ah, pues a lo mejor De aquí salimos para allá Yo cuando era chico Iba a trabajar las tierras Con mi padre Le decía ¿A qué hora que estaba? Y mi padre siempre decía Antes de ser de día Y yo decía ¿Y qué hora será esa? ¿Verdad? Antes de ser de día Yo me pasaba toda la noche Diciendo ¿Y qué hora será? Porque claro Yo dije Ahora por ejemplo Antes de ser de día también ¿O no? ¿Cómo, cómo? Sí, porque después Esa gente que trabaja tanto Tú le dices A las seis de la mañana Eso es mediodía ya ¿No? ¿Verdad? Sí, sí Bueno José María Vamos a pedir unas frases Aquí al público Vamos a hacer una ronda De pie forzado Con un mismo pie forzado Vamos a cantar los tres A ver, por ejemplo ¿Cuál podría ser una frase Una idea que ustedes tengan aquí? De uno en uno, por favor Con cariño Con cariño hacia la palma Puede ser Para que tenga las ocho sílabas Con cariño hacia la palma ¿No? ¿Está bien así? Con cariño hacia la palma ¿Puedo empezar yo? Empieza tú, sí Después sigo yo Lo bueno que tienen las mascarillas Que pueden decir la frase Que yo no sé quién la dice ¿Sabes? Ustedes díganla y ya está Con cariño Díganla y levanten la mano Con cariño hacia la palma Gracias Fíjate tú Que yo pensaba que era Tres o cuatro filas más adelante Y mira dónde Saludo, amigo Con cariño Ah, mire Saludo otra vez atrás Y más gente saludando Qué maravilla Más gente saludando Eso está bueno No, no, ya está Se acabó Porque si no Seguimos aquí esta mañana Con cariño hacia la palma ¿Vamos allá, José María? El viejo punto cubano Que hoy está El viejo punto cubano Que hoy está El viejo punto cubano Él sabe de otro lintero De otro lintero Su corazón en mi mano Su corazón en mi mano Hoy me ha pellizcado el alma Y no me encuentro la calma Para guiarme los pasos Y enviar un fuerte abrazo Por la isla de la palma Y no me encuentro la calma Este pueblo que palpita Con la misma tradición Este pueblo que hoy palpita Con la misma tradición También comparte patrón Con el de la isla bonita Isla que llora y que grita Que un dolor con otro empalma Y en lo que llega La calma El santo barsequillero Manda un abrazo sincero Con cariño hacia la palma Me dicen un pie forzado Aquí en mi pueblo natal Me dicen un pie forzado Aquí en mi pueblo natal No lo quiero hacer mal Pues no estoy acostumbrado Pero sigo entusiasmado Con pausa pero sin calma Y a mí se me parte el alma Y parte del corazón Por eso aquí canto Con el cariño Hacia la palma José María Dávila Francisco Sánchez Una frase más Ya estamos terminando Una frase más El recuerdo de expedito El recuerdo de expedito Vamos allá Con el empecé a cantar Los recuerdo en mi atalaya Con el empecé a cantar Con el empecé a cantar Los recuerdo en la atalaya Y ese recuerdo me halla Siempre, siempre sí voy a improvisar Él canta en otro lugar Desde aquí escucho su grito Y por su canto palpito Porque me alienta el recuerdo Guardo en mi lado izquierdo El recuerdo de expedito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es una canción cubana que se canta para los niños, la cantaba Teresita Fernández para los niños. Y es una canción que está en punto cubano, pero no está en décima. No está en décima. Y me gustaría que la cantáramos todos porque tiene un mensaje muy hermoso para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hay una frase final que tiene esa canción, una estrofa final que dice, a las cosas que son feas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza va cambiando de color. Me parece un mensaje hermoso para estos tiempos para estos tiempos difíciles que estamos viviendo y por eso me parece significativo que los niños lo canten con nosotros. Y por supuesto todos ustedes si quieren. Y además tendremos la suerte de que la vamos a escuchar en la prodigiosa voz de Luzmila Valerón. En una palangana vieja Sembré violetas para ti En una palangana vieja Sembré violetas para ti Y estando cerca de río En un caracol vacío En un caracol vacío En un caracol vacío Tocí un lucero para ti Y en la… En una botella rota Guarde un cucullo para ti En una botella rota Guarde un cucullo para ti Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo, ahí se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el corallillo floreciendo para ti. ¿Te gusta? Ocho corazones juntos. ¿La haces tú, José María? Muy bien. Y por aquí otra frase, por allá, donde sea. Una, dos y tres. A ver quién lo dice primero. Hay que seguir adelante. ¿Vale? ¿Y alguien dijo otra frase por ahí? La sombra del almendrero. Están dando los otros sílabos perfectos. La sombra del almendrero y hay que seguir adelante. Entonces, José María hace los ocho corazones juntos. Y yo, en una misma folía, ponemos la sombra del almendrero y hay que seguir adelante. ¿Vale? Una folía de piano preciosa. Miren, miren. Canarias es una sola y ha quedado demostrado. ¿Vale? Después que aquel desgraciado volcán sacará su ola, oye el verso en árbola. Y a nadie yo le pregunto. ¿Por qué siguiendo este asunto, que de veras no es sencillo? Hoy siendo en mal seguido, oye el corazón es junto. La sombra del almendrero, que ningún árbol le plagia, el que llena de magia. El suelo mar sequillero, también el suelo palmero, tiene ese mismo habitante. Y es el ejemplo constante de que habrá tiempos mejores. Porque aunque pierda las flores, hay que seguir adelante. Quiero dar las gracias de corazón al Ayuntamiento Valsequillo por seguir apostando por el punto cubano. En este caso también al Cabildo por apoyar el punto y seguido que ofrecemos para todos ustedes. Por supuesto a todos los compañeros técnicos, a todos los compañeros de iluminación, sonido. Compañero Bolaños por aquí. Compañero Guzmán y todo su equipo. Y por supuesto a nuestro técnico de sonido, Jesús Mendoza. Para todos ellos pido un fuerte aplauso. Compañeros también de televisión, de este canal, de Valsequillo, por supuesto. A todo el personal maravilloso que trabaja para que sea posible en tiempos tan difíciles como estos, noches como estas. Personal de seguridad, sanitarios, a todos los que hacen que esto sea posible. El aplauso también de todos ustedes y los ofrecemos. Gracias de verdad a todos ellos. Y a quienes nos acompañan sobre el escenario. Ner Suárez en el piano, en el acordeón, en el tres. En la guitarra, Luzmila Valerón. Compañero verseador, José María Dávila. Y el aplauso más fuerte para esta cantera maravillosa de verseadores. María Belén Sánchez, Isla Reina, Adriana Santana. Isla Guedes, Damini Ramírez. Pablo Guajara, Paco Sánchez. Y Alba Guerra. Aplausos para todos ellos. Ya nos vamos ahí, pero nos vamos ahí con cuatro palabras. Ahora ya no pido frases, sino palabras. Con cuatro palabras hacemos un coro, pero lo tenemos que cantar todo. ¿Vale? Que repito, con la mascarilla se puede disimular muy bien el que no quiera cantar. ¿Vale? ¿Es verdad? Sí, sí. El señor lo tenía pensado y yo se lo dije ahora y ahora no puedo hacerlo. ¿Quién tiene una palabra? Una, una palabra. La que se les ocurra. Cuba. Cuba dijo. Cuba. Vale, Cuba. Perfecto. Cuba. Otra. Lava. Cuba, Lava. No, va a estar haciendo una frase. Cuba, Lava. ¿Qué más? La Habana. ¿Y qué más? Sí, eran cuatro. Pero ¿cuál es? Cuba. Cuba. Lava. La Habana. Y la cubana. ¿Pero esto qué es esto? Claro, es que Lava, por ejemplo, es polisémico. Lava es lo que todos, por desgracia, estamos viendo que emana de la... Pero Lavar también es un verbo. ¿O no? ¿Sí o no? Que a veces pasa eso. Había gente, un pobre que enviudó y estaba así al lado del cuerpo presente de su esposa y empezó el hombre a escaparse de un piquito fluido bucal y le dijo a un amigo, ¡Mua! Lavaba. Y se lavaba, planchaba, hacía de todo. Entonces, la polisemia tiene esas cosas, ¿sabes? Que tú dices una cosa y el otro piensa otra. Sí, sí. Es así. Sí, sí. A ver, vamos a dar una vuelta a esto. Cuba. Lava, la Habana y la cubana. ¿Cómo, cómo? ¿Hay más frases? No, no. A ver, dime tú, a ver si arreglamos esto. ¿Está Miguel? Ese es el único que puede arreglar esto. Listo. Es que, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Estoy viendo yo mucho contenido para... Es que rima todo eso. La Habana, cubana, ¿verdad? Vamos a empezar el ritmo y cuando... Y yo me voy... Se me va a oír ocurriendo el coro a medida que vamos... Pero usted canta conmigo, ¿verdad? Vamos. Podemos decir. Podemos decir. Sí, sí. San Miguel... Es el patrón... Que en muchos sitios, hermana. Hasta ahí está bien, ¿no? San Miguel es el patrón que en muchos sitios, hermana. En La Habana. Lava. Cuba. Está bien expresado eso. En La Habana, lava a Cuba. O sea, los que son cubanos, viven en La Habana. Y tienen que lavar, lava. ¿Sí o no? El patrón de San Miguel. Muchos lugares, hermana. En La Habana, lava a Cuba. Espérate un momento. Toda la ropa, cubana. No tiene sentido, pero es lo que ustedes quisieron, ¿eh? Ustedes fueron los que pusieron los ingredientes. Si no les gusta el plato, amigo. ¿Cómo era eso? San Miguel es... El patrón de San Miguel en muchos lugares, hermana. En La Habana, lava a Cuba. Toda la ropa cubana. ¿Le gusta el coro? No vamos a ganar premio 9 de literatura, pero es que con los miembros del sexto, se le escapa el agua al sexto este por todos lados. ¿Y qué ritmo le ponemos? No podemos bailar porque... A ver, ¿qué ritmo le ponemos? ¿Punto cubano? No, eso sí. Con todo el que ha escuchado y quiere oír más. Eso sí, eso es el futuro, ¿ves? Muchas gracias, amigo. Pero no lo vamos a hacer en punto cubano porque tiene que ser un ritmo... Otra estructura. ¿Eh? Amigo, ahora mismo tienen que ir para los castañeros, ¿eh? Ahora mismo tienen que salir por ahí para arriba. Yo le voy a poner lo que siempre acabo poniendo, que es cumbia. Que a nosotros los canarios, ahora no hay verbena, coño, que es una desgracia. Cuando se pueda bailar, la gente va a ir a bailar otra vez como se bailaba antes. Mire, mire, mire. El patrón o San Miguel, distintas tierras hermanas, en La Habana lava cuba, toda la ropa cubana. El patrón o San Miguel, distintas tierras hermanas, en La Habana lava cuba, toda la ropa cubana. Vaya frase más extraña me dieron para improvisar. Si logro hacer algo con ella, será para recordar. Con La Habana, con La Lava, también con la cubana, y hasta con San Miguel. Si esto no sale mal, es porque sale bien al patrón o San Miguel. Toda la ropa cubana, el patrón o San Miguel, distintas tierras hermanas, en La Habana lava cuba. Toda la ropa cubana, en La Habana lava cuba. Y mejor que lo haga a mano, no sea que la cuenta suba, porque ahora para lavar, uno se fija en la hora. Para poner por la noche, sin duda, la secadora. Seguramente eso pasa, lo mismo cada mañana. Es mejor lavar la ropa en los fines de semana. Eso yo se los advierto, porque ahora eso está de moda. Y hay que lavarla juntas, o sea, lavarla toda. Y eso, también lo digo, porque es casi ya una cruz. Por eso ahora redujeron la potencia de la luz. Estamos ahora oscuras, viendo rodar esos focos, y yo los voy viendo a todos, a la vez que los evoco. Pero no hace falta luz, esta noche en Parsequillo, porque los ojos de ustedes, tienen suficiente brillo. El patrón o San Miguel, toda la tierra hermana, en La Habana lava cuba. En La Habana lava cuba. En La Habana lava cuba. Que lindo cantan aquí, esto es una maravilla, y además nos hace iguales, llevar una mascarilla, una cosa les advierto, que en el 2022, nos volveremos a ver, y ya no de dos en dos, lo de estar de dos en dos, es algo muy singular. A veces les toca junto, cuando no quieren estar, pero otras veces la vida, también facilita el roce. A veces les toca junto, a dos que ni se conocen, y entonces puede surgir, la magia en el desencuentro, y entonces puede latir, más el corazón por dentro, y entonces sí quedarán, sin duda, gracias a Dios, porque a ellos les vino bien, sentarse de dos en dos. ¡Vamos! El patrón o San Miguel, en la Havana, la Ocuba, yo voy a cambiar el coro, ya señoras y señores, para hablar de balsequillo, y todos sus, y todos sus, para hablar de bal, donde parece que cantan, cada chiquilla ahí, ustedes ya van sabiendo, como es lo de INPRO, con un par de clases, creo, que hasta lo pueden LOP, yo sé que lo van a LOP, y es que harán un buen, y que harán un buen, papel, y eso va a ser un, milagro, del patrón o San Miguel, ya veo que están aprendiendo, a esto de INPRO, con un par de clases, creo, que si lo van a LOP, espera a ver si la clase, se porta bien o si, mal, aquí lo hacen muy, bien, pero yo lo hago FA, yo soy quien está aprendiendo, bien, diciéndoles cada, diciéndoles cada, diciéndoles cada frase, a veces el PRO, es quien más aprenden, y ahora si nos marchamos, pido aplausos como flores, al pueblo de Barcequillo, por todo, y ahora si nos marchamos, pido aplausos como flores, al pueblo de Barcequillo, al pueblo de Barcequillo, y a todos, sumerciadores, ¡Gracias!